Lo abandonaron después de golpearlo y al no tener estabilidad al caminar, habría caído golpeándose la cabeza. Edison Omar Paredes Guevara, de 38 años, con claros signos de ebriedad tirado en la vereda en medio de un charco de sangre, fue auxiliado por serenos de chilca. Ya me revíselo de todas maneras, revíselo. Ah, me he caído, disculpe si me he caído. Cerca de las 9.15, los vecinos de las intersecciones del Girón, Auray, Pasaje, San Pedro, llamaron a personal de Serenazgo para auxiliar al joven. Con el apoyo del personal de Samu, se logró estabilizar al herido. Conciencia con golpe, creo. No, tú te has golpeado, te has lastimado al caerte. No, yo no. ¿No? Apenas dice que... Me han, me han... Me han... Golpeado. Creo que me han hecho algo. Por eso te pregunto si sabes tu nombre. No, hombre. Pero, hermano, ¿cómo se llama? Está vendiendo, mareado. No, está bien, estoy mareado. Escucha. Sí, pero igual... Pero no, no es por algo, no es sanamente. Minutos después, Edison fue conducido hasta su domicilio, dejándolo en manos de su madre de 60 años.